Compartir con ustedes unas imágenes porque tenemos el video para que entremos en esta materia para contextualizar donde Carolina Toa, ¿cierto? Consultaba, hablaba y se refería respecto de exactamente lo que debía o no debía hacer el señor Crispi. A ver, vamos, vamos. Él no asiste porque no puede asistir por su relación contractual. ¿Hay un impedimento que él no asista a las comisiones? ¿Hay algún impedimento para que él no asista? Miguel Crispi. No, no hay ningún impedimento. No está obligado a asistir y la razón de su consulta tiene que ver con su ex cargo como subsecretario de Desarrollo Regional y en esa condición va a responder todas las consultas que se han formulado por escrito. Ah, no está obligado a asistir porque era en el fondo en relación a un cargo anterior. Pero tenemos más material. ¿Qué dijo el Contralor? Esa es la noticia hoy día. Vamos. Portada de la segunda, el Contralor Bermúdez derrumba tesis que protege a Crispi. Así de simple, en la comisión investigadora del caso Convenio adelantó que pedirán al jefe del segundo piso que nos diga por qué razón estaría exceptuado del control propio de un Estado democrático. Hasta ahí leo porque me cuesta leer. ¿Se puso los pantalones el Contralor? ¿Se puso los pantalones? Se puso los pantalones ahora al final, cuando ya está a punto de irse. ¿Se los puso o no se los puso? A mí me parece que se los está poniendo porque está poniendo las cosas en su lugar. Él lo que está diciendo es que Crispi debe dar la cara y debe dar cuenta y asistir a la comisión. A mí me parece que es indudable. O sea, esto ha sido indudable desde siempre. ¿Qué dice el gobierno? O sea, que también se lo tengo. Pongan atención y vamos a echar en materia. Miren, la salida. Tras dichos de Contralor por el caso Crispi, el gobierno subraya que no se ha contado con los antecedentes que la moneda pueda entregar. El Ejecutivo no reconoció un error en haber aventurado la tesis de que el jefe de asesores no estaba obligado a concurrir. Para mí es un blindaje inaceptable. Eso, lo de los ministros. Es un blindaje inaceptable porque aquí lo que hacen es seguir poniendo al gobierno, no dejando al gobierno que saque su agenda. Llevamos 120 días con esto. Entonces, esto es un blindaje inaceptable. Pero además no puedo dejar pasar algo que decía aquí Pablo. El Contralor ha actuado correctamente siempre. Y eso ha molestado a muchos de derechas y izquierdas. Yo me recuerdo cuando era diputado que en la Cámara el Contralor tiene de las cuerdas el alcalde de Cártez de la Florida. Y el hermano fue, como diputado, en un acto que yo considero absolutamente éticamente inválido, destrozó al Contralor por estar fiscalizando y cumpliendo su labor. Entonces, yo siempre he dicho, no teniendo una amistad de ningún tipo con Bermuda, hemos tenido audiencia como todo parlamentario, yo lo considero que fue una persona correcta siempre y ahora está actuando en la misma consecuencia cuando está a dos meses que deje su cargo. Y eso le da un mayor valor. Aldo, Aldo, ¿qué es lo que dice que a usted le parece una vergüenza? Me parece una vergüenza y un escándalo. Primero, la forma de justificar no es que la moneda no tiene los nuevos antecedentes, o sea, si no los tiene la moneda, ¿quién los tiene? Pues, Bárbara, es una vergüenza. Segundo, la desesperación por blindar, cualquier cosa con tal de blindarlo. Tercero, me parece inconcebible que aparezca doña Carolina Tobá en funciones de vocera, Bárbara, en funciones de vocera, el presidente en China, la vocera del gobierno tomando el sol en la muralla china con hot pants, estronando el último grito de la moda, preocupada, por supuesto, de cuidar su candidatura presidencial, en lugar, en lugar de estar donde tiene que estar, dando explicaciones. Porque doña Camila Vallejo, ¿cuándo aparece? Aparece por decir las puras cosas buenas. Las 40 horas. Las 40 horas bailando ahí, me requeté, tumbaré, tumbaré, tumbaré. Ahora, todos la vimos, ya. Le gusta el baile, ¿eh? Claro, y bailaba, y saltaba. Con la mascota, los panamericanos también. Claro, ahí aparece. Pero cuando tiene que aparecer ahora, cuando hay una crisis tremenda de credibilidad del gobierno. ¿Cómo bailaba? Cuando está citado. ¿Cómo bailaba? La hacía, permiso, tumbaré, tumbaré, ahí la hacía. Entonces, ¿ustedes la vieron bailando? Yo la vivo. Entonces, era espectacular. Muy lindo, baila precioso la ministra. Pero no se requiere una experta en baile. Se requiere una vocera del gobierno. No que ande paseando la muralla china, sino explicando por qué el jefe de asesores no aparece a declarar ante la Cámara de Diputados estando obligado a hacerlo. Ahí. ¿Por qué, Pancho, por qué se está blindando? Yo me pregunto cuánto vale la palabra de Gabriel Boric Font, presidente de la República. ¿Cuánto vale? ¿Alguien le puede creer al presidente de la República? Porque hace solo un par de meses, frente a la explosión del caso Convenio, ¿qué nos decían prensa? Caiga quien caiga. Acá no van a existir defensas corporativas. Quedémonos solo con Miguel Crispi. Fue dos veces citado a la Comisión Investigadora por asentamientos irregulares, que es la convención de los campamentos, y la tesis política y jurídica de ellos yo no tengo que ir porque soy un funcionario a honorarios. Como yo no soy un funcionario de planta, no soy funcionario público. ¿Qué es lo que le dice Bermúdez hoy día, Contrador General de la República? Usted tiene un deber supremo, que está en la Constitución, que es rendir cuenta, dar razonamiento justificado de las decisiones que usted toma. ¿Por qué Crispi no va a declarar? Las consecuencias, o sea, es claro. O porque está brindando al presidente de la República porque el presidente sabía lo que estaban haciendo sus amigotes instalados en distintos ministerios, o porque no quiere mentir, porque sabe, como bien decía Fidel Espinosa, que si va a la Comisión Investigadora, dice que no tenía idea de nada, después nos damos cuenta que sí tenía, está mintiendo, delito. O entonces, o él va a cometer un delito, o lo que está haciendo es salvar el pellejo del presidente de la República. ¿Quién es buen abogado? Eso sí, ahora. Lo de fondo es cuánto vale la palabra del presidente de la República. Lamentablemente, para los chilenos, no vale nada. Yo creo que Panko Río tiene... Voy a ir para allá, quiero cerrar aquí. Yo quería decir algo en relación a... ¿Cuánto costará Hermosilla como abogado? Usted lo puede saber. Es bastante... No, no, no. Dice que el más caro es Santiago de Chile. Es bastante carito, Hermosilla. Excelente abogado. No, es bastante carito. Oye, yo quería hacer una mención a lo que decía el abuelo y el senador en relación al contralor. Si uno hace un análisis del comportamiento de este contralor desde la campaña del apruebo, es decir, del año pasado, hubo un cambio en el proceso y la conducta del contralor. La primera parte, se recuerdan que se reclamó, incluso se le amenazó o se le señaló por la presidencia en una acusación constitucional, porque estaba permitiendo al gobierno a generar esta campaña del apruebo, pero ya no de información que él hiciera llanamente. ¿Se llamaba el apruebo? Ya. Ahora, desde el caso Fundaciones, hubo una modificación en su comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, el primer indicio del cambio es cuando él ya declara en la Comisión de Hacienda el hecho de que existe un mecanismo de corrupción en los hechos demostrados en casos Fundaciones, primero. Y ahora, nuevamente, genera una nueva declaración señalando que Crispi está obligado a declarar. Por lo tanto, ¿uno qué puede leer de este comportamiento? Uno puede leer que el contralor realmente está haciendo su pega y que le ha costado un poco porque finalmente la presión política interna, porque todos sabemos que acá en la interna hay presiones políticas. Esa presión política él la está aguantando, pero déjeme decirle que lo está haciendo bastante bien porque le está hablando a la ciudadanía porque son declaraciones públicas y eso permite que todos nos enteremos, hasta la clase política se entere, que Crispi no es un protegido. Entonces, como no es un protegido, finalmente el gobierno, esta defensa macabra, no es un protegido por el contralor en ese caso, pero sí es un protegido del gobierno. Distinto sería a que el contralor dijera no, 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 no tiene la obligación de ir a declarar y por lo tanto deja a todo un sistema político subyugado a las declaraciones del gobierno y del contralor. Eso sería mucho más grave. Yo, Eli, estoy de acuerdo contigo. Creo que había un cambio, pero creo que en el primer caso, el de los convenios, se demoró un poquito más. Ahora actuó un poquito más rápido con el caso Crispi, pero en los convenios, francamente, se tomó su tiempo. O sea, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se pronunció? Y le han pegado harto también. Pero ¿cuándo? Bueno, si es el contralor general de la República, tiene que ejercer sus funciones, sus atribuciones. Y en el caso de Compeño, se pronunció una vez que fue a la Cámara. No antes. Bueno, pero porque lo citaron... Y los antecedentes están ahí a la vista. Yo, fíjate, creo, discrepo de Fidel respecto de si Boric sabe o no sabe. A mí me parece, como decía Pancho Rego, que es evidente que sabe. Y me parece muy difícil poder sostener que no sabe. O sea, no hay cómo probarlo, efectivamente. Yo creo que conocemos el entorno de Boric. Conocemos los comportamientos, efectivamente. De Frente Amplio estaba Jackson. O sea, todo ese círculo de hierro es muy difícil. Hay fotos de Boric con Daniel Andrade, con Contreras. O sea, ellos forman un grupete, el de Frente Amplio, muy potente. Es muy difícil de no entenderlo. Cuando al mismo tiempo Javiera Martínez, directora de presupuesto en La Glosa, lo que hace es bajar los requisitos para que las fundaciones... Esa es una decisión política tomada en conciencia. Eso se conversó, eso se vio con asesores, eso se le transmitió a los parlamentarios. No podéis justificar, no podéis justificar la monomenclatura. Bajaron la personalidad jurídica de dos años a cero. No es justo con quien solicita la decisión de rebajar las cualidades y los criterios de la asignación presupuestaria. Yo creo que es completamente injustificable que Crispi no vaya a declarar a una comisión del Congreso. ¡Mire! Pero distinto es suponer... Y que Martínez Báñez lo felicito. No sé, creo que además que no vaya a generar una falsa dilema al gobierno cuando debésemos estar concentrados en otra cosa. Pero decir que es la decisión de la directora de presupuesto, eso fue una solicitud de los propios gobernadores regionales. O sea, seamos certeros también en la información que vamos entregando. Pero Pepe, pero ahí usted tiene un problema jurídico. Perdón, Pepe, mire. Porque si no... Fue una decisión mesurada, conversada. Entregamos malos conceptos a la ciudadanía. Los gobernadores regionales dijeron necesitamos más atribuciones para la administración de nuestro presupuesto. Perfecto. ¿Quién lo autorizó? Necesitamos entregar directamente fondos. Pepe, ¿qué lo autorizó? Porque tenían un problema de subejecución. Ya, pero Pepe, contesta. ¿Quién lo autorizó? Yo creo que la que autoriza todas esas transferencias es la directora de presupuesto. Ya, pero espérenme una cosa. La directora de silencio, chicos. Lo que yo quería decir es que la directora de presupuesto se supone que forma parte también de una comisión que tiene que fiscalizar esto. El problema es, efectivamente, de control. Pero es que ahí tienes dos problemas. O sea, ¿cómo tantos recursos dando vueltas y nadie que los controle? Pepe. Si la Contraloría haciendo la pega, la Contraloría en torna, es brutal. Y me vas a decir que no sabían. Pero tú le asocias al presidente una situación que... Pepe, ahí tienen esos problemas que se llaman... Pablo. Pablo. O sea, ¿cómo eran? Por la prensa. Pablo, no vete la otra. O sea, un medio de antofagasta se entera y la cuenta adentro. Que no lo sabían. Es que acá tenemos un conflicto. Que no sabían. Niños. Ninguna comprobación de que el presidente sabía. Pepe. Vamos a pasar acá. Es cortito. Voy contigo, Elizabeth, y después con la Maida. Acá tenemos dos conflictos que todos hablamos del tema de que quién sabía, de por qué lo hizo. Pero acá hay dos conflictos reglamentarios que las cámaras y los senadores y los parlamentarios en la Cámara de Diputados no han hecho el ejercicio democrático de crear la norma. Tenemos dos reglamentos pendientes en relación a la administración descentralizada. Reglamentos de las gobernaciones regionales. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso, primero que todo, no tenemos consideradas las facultades de los consejeros regionales. Por lo tanto, ahí tenemos un conflicto de administración interna. Por lo tanto, el espíritu de la norma, cuando se generó este proceso de descentralización y generar facilidades en la administración de los recursos en los gobiernos regionales, se quedaron así, así. Ya, estamos descentralizados, pero estamos de brazos cruzados. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Hizo lo que hizo, pero el Poder Legislativo no ha hecho la pega del reglamento. Y eso pasa por las cámaras. Entonces, esos dos reglamentos van a generar un equilibrio necesario para la administración descentralizada. Ahí estaría para todos, yo creo. Magdalena, ¿tú crees que el presidente Boric sabía, no sabía? ¿Y por qué él no le pide la renuncia en este minuto a Miguel Kipi? A ver, vamos a hacer lo supuesto, pero pensar que si no sabía, quiere decir que no es suficiente amigo de sus amigos. Súper simple. Es como decir que Catalina Pérez no sabía cuando compartía la cama con el otro. O sea, siendo bien claro, es difícil que no supiera. O sea, a ver, si aquí es como de sentido común. Tenía problemas de comunicación. Es como de sentido común, probablemente sí, pero evidentemente no podemos decir el punto de que realmente sabía. Pero es poco probable, eso es lo que quiero plantear. Por eso. Pero además, es otro tema. Siendo tan amigo del médico renacentista, que hacía de todo y que pintó las fachadas más caras del mundo, pero echamos claro que era amigo de la especialidad. ¿Miguelán? ¿Siquiatra? No sé si psiquiatra o psicólogo. Y Daniela Andrade fue pareja de Javiera Martínez. También. O sea, compartieron la cama y tuvieron un vínculo de mucha confianza. Por eso. Y ella no se va a enterar de que están haciendo mal. O sea, desde mi punto de vista ahí se creó el modo operando. Por supuesto. La decisión es que ahí se crea la decisión de entregar, entre Javiera Martínez, se comienza a generar el modo operando y para flexibilizar. Y hoy día lo dice incluso la Contraloría. Y lo dice el Contralor. Hubo una tendencia a alivianar la ley de presupuestos, lo dijo el Contralor. Es decir, hubo un mecanismo que se generaron para facilitar ahorita. Si esto nunca lo habíamos visto, los que somos de regiones, que un gobierno regional le entregue mil millones de pesos a una fundación. Ni 300, ni 400, ni 500. Agregale, Fidel, que Javiera Martínez es la mejor directora de presupuestos. De la historia, que fue algo que yo criticé de Marcel. Que Marcel, que es un hombre de Estado, no puede haber dicho eso. Eso fue una locura inaceptable. No, ¿es de la historia de Pepe? ¿Quién? ¿Es Javiera Martínez la mejor directora de presupuestos de la historia? Pepe, contéstame una pregunta. Pepe, una sola. Te pregunto directamente y pregunto bien. ¿Es Javiera Martínez la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile? Yo creo que el mejor director de presupuestos ha sido Mario Marcel. Eso es un no. Listo. Pero diga no. Yo creo que es el mejor director de presupuestos ha sido Mario Marcel. Voy a pedir que es una imagen. Pero va a ganarse de terminar solamente. Chicos, denme un segundo porque les quiero compartir una imagen. Una perlita, una perlita. Y vamos a seguir hablando, pero...